El capitalismo crea una dinámica permanente de acumulación, crisis e innovación. El libre mercado y la libertad de empresa son las mejores fuerzas imaginables para mejorar la riqueza y la felicidad humanas. Creo que el poder político y social son las fuerzas que se encuentran detrás del capitalismo. ¿Ha dudado alguna vez del capitalismo? ¿Conoce alguna sociedad que no se base en la codicia? ¿Cómo vería Adam Smith el mundo de la economía que nos rodea? Keynes habría dicho que el problema está en el agujero económico. Hayek escribió Camino de servidumbre a modo de advertencia. Con Marx siempre hay que tener cuidado con los comentarios ingeniosos. Polanyi para mí fue un terremoto intelectual. Y si tuviera que usar un estereotipo con Ricardo diría que se parecía a George Soros. Si se echa la vista atrás a Adam Smith, a Marx, a Schumpeter, se puede encontrar el inicio de los mecanismos que explican la actual crisis. Nos han contado que el capitalismo es el producto de grandes pensadores y grandes ideas. ¿Pero es cierto? ¿Cómo han condicionado las ideas nuestra vida? ¿Qué relación tienen con la realidad? ¿Pueden ayudarnos a entender la presente crisis económica, por no hablar del futuro del capitalismo? Capitalismo Enterrados bajo las dunas están los restos y los secretos de las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, el amanecer de nuestra historia económica. Si examinamos los orígenes de todas las técnicas empresariales, dónde se cobraron los primeros intereses, los primeros contratos comerciales, el primer dinero, los precios, la primera contabilidad, todas esas técnicas se desarrollaron en una región muy concreta, en Sumeria, en Babilonia, en el actual sur de Irak, y todas fueron desarrolladas en templos y palacios. Atenas, 2012, 5.000 años después, es la mejor imagen de nuestra crisis económica. Una ciudad y un país en estado de shock, obligados a soportar programas de austeridad a cambio de préstamos. Tras dos o tres años de estos programas de austeridad y de la política de choque, nos estamos enfrentando a un desastre económico. ¿Qué hace que las civilizaciones desaparezcan y sus economías se hundan? ¿Qué relación hay entre la Grecia moderna y la antigua Sumeria? Hubo un historiador económico que sostenía que las respuestas podrían estar enterradas entre las ruinas de las antiguas civilizaciones. Karl Polanyi, el factor humano. La economista Kari Polanyi ha vuelto a Viena para recordar la vida de su padre. Karl Polanyi nació en Viena en 1886 y creció en Budapest. Contrajo el tifus durante la Primera Guerra Mundial y llegó a Viena en 1919 como refugiado cuando la República Húngara, que él había apoyado, se hundió. Mi padre fue periodista y trabajó para un semanario económico de los Cerrichis y Fosvirt. Naturalmente, los trabajos tenían un plazo de entrega y él tenía que terminar sus columnas el jueves por la noche. Y mi padre era fumador y en esta habitación no se veía absolutamente nada porque estaba llena de humo. En los años 20, Viena, que había llegado a ser capital de un imperio, era una ciudad dividida políticamente, la capital de un país sumido en el caos económico. Mi padre vivía en una Viena donde el desempleo era masivo y donde había un partido socialista muy fuerte. Dicen que el Partido Socialista Austriaco ganó todas las elecciones celebradas en Viena, desde 1918 hasta la Guerra Civil. Karl Polanyi se vio inmerso en la vida política de Viena y simpatizó con el movimiento socialista. Vamos a visitar el Karl Marx Hof, el proyecto de vivienda social es más avanzado de toda Europa. La Viena de 1920, la Viena socialista, consiguió dar un vuelco a las relaciones de clase. Algo que disgustó a Hayek y compañía porque la financiación de estas viviendas sociales procedía de los impuestos que pagaban los propietarios de las viviendas privadas. En 1934, este experimento tuvo un final abrupto. Civil War flares up suddenly in Austria. El gobierno, decidiendo que supresa los socialistas, countera un golpe general por la ley de la ley de Martial. Los puertos en los que la Schuttsbund, o la Socialista Defensa League, son grandes bloques de puertas construidas por los trabajadores de Viena de la ciudad. La fuerza de los edificios permite que los resisten por varios días y la artillería tiene que ser llevada a la acción contra ellos. Estos hechos me causaron una impresión muy profunda. Pienso que fue el acontecimiento más importante de mi vida educativa. Porque desde entonces he sabido de qué lado estoy. Karl Polanyi había dejado Viena un año antes tras ser despedido de su empleo debido a sus ideas políticas. Tras la caída del Partido Socialista Austríaco, su entonces hija de 10 años, Cari, lo acompañó a Inglaterra. En 1944, Alemania y la mayor parte de Europa están en ruinas. Intelectuales como Karl Polanyi habían estado intentando entender las causas del colapso de la civilización europea para buscar una salida del caos. En opinión de Karl Polanyi, era una cadena de acontecimientos que había empezado en el siglo XIX con la fe en el mercado libre autorregulado. Nuestra tesis es que la vieja idea de un mercado autorregulado implicaba una utopía. Semejante institución no podía existir durante ningún periodo concreto sin aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad. destruiría físicamente al hombre y transformaría su entorno en un páramo. Karl Polanyi, la gran transformación. El libro de Polanyi se tradujo a docenas de idiomas y sus ideas se encontraron eco en una nueva generación de estudiantes norteamericanos que se sentía atraída por su llamada a un replanteamiento del capitalismo tras la Segunda Guerra Mundial. Llegué a la Universidad de Chicago en 1950 y supongo que en mi generación tenía determinados intereses, objetivos o preocupaciones. y lo que encabezaba la lista era la pregunta ¿volveremos a tener una gran depresión como la que vivimos en los años 30? La segunda preocupación estaba relacionada con el surgimiento de un nuevo mundo. ¿Qué pasa con los países del tercer mundo? ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Y qué pasa con la desigualdad? La desigualdad entre países y dentro de un mismo país. Esas eran las cuestiones más acuciantes para mi generación en aquel momento. Y en un principio la economía parecía el punto de entrada adecuado para afrontar esas cuestiones. Pero en cuanto te adentrabas en la economía te encontrabas en un laberinto. Un laberinto intelectual sin salida. Empezabas con una propuesta básica como por ejemplo que el problema económico es la escasez porque carecemos de los recursos necesarios para darle a todo el mundo tanto como quisieran. Y como los recursos mundiales eran limitados había que distribuirlos. Y nos dijeron que la mejor forma de distribuirlos era la economía de mercado. Estábamos inmersos en la economía de mercado lo cual era una forma de alienación intelectual de los problemas reales del mundo. La teoría económica era como una picadora de carne que hace hamburguesas. Metías pan viejo, cebolla, carne, todo lo que tuvieras en la nevera y lo picabas todo. Y pasara lo que pasara siempre salía una hamburguesa. Y ese era el problema con la economía. Daba igual como empezaras. Acababas en la economía de mercado. Era eterna, omnipresente, no podías escapar de ella y era totalmente vinculante. Mi intuición me decía que yo tenía que huir de esa corriente. Abandoné Chicago decepcionado y desesperado y fui a Colombia. Y fui a Colombia. Y en Colombia vi por casualidad que iba a impartirse un curso llamado Historia Económica General a cargo de un profesor de quien nunca había oído hablar, Carl Polanyi. El curso impartido por Carl Polanyi en la Universidad de Colombia estaba basado en su propia investigación sobre la economía de mercado como sistema ideológico. Una visión de la sociedad organizada según la lógica del mercado. La Universidad de Colombia El futuro del capitalismo tal y como se veía en una exhibición patrocinada por General Motors en la Exposición Universal de 1939. Una visión corporativa de la libertad y las necesidades humanas cubiertas por el mercado libre. Es el resultado de una visión mercantil de la sociedad, escribió Carl Polanyi, que equipara la economía con las relaciones contractuales y las relaciones contractuales con la libertad. Para mí, la gran transformación supuso un terremoto intelectual. Fue como si se abriese la tierra. El libro analizaba con una agudeza brillante la llegada de la economía de mercado al unísono con la revolución industrial. Y presentaba un nuevo protagonista que nunca había sido presentado hasta entonces. En su libro, Polanyi nos decía que había otro jugador en la economía, además de las fuerzas del mercado, la propia sociedad. Lo que quería decir era que antes de los tiempos modernos y la llegada de la economía de mercado, la mayoría de las transacciones económicas se realizaban bajo la supervisión y el control de algún tipo de estructura social. Podía ser la iglesia, el ayuntamiento, o en el caso de las sociedades tribales, eran las normas derivadas del parentesco y las tradiciones. Por consiguiente, según Polanyi, durante la mayor parte de la historia, la economía estaba incrustada en la sociedad. Las normas sociales tenían prioridad sobre las actividades económicas. Así es como el cineasta estadounidense D. W. Griffith imaginó a Babilonia en su película clásica de 1916, Intolerancia. Babilonia era una de las sociedades antiguas que había estudiado Polanyi. Creía que estas ruinas del desierto guardaban pistas no solo de las civilizaciones antiguas, sino también de cómo estas veían sus economías. En la antigua Babilonia, la actual Irak, descubrieron varias tablillas, que eran los contratos formalizados para comerciar entre el palacio y las zonas periféricas. Tengo aquí cinco tablas relacionadas con la economía antigua y su desarrollo económico. Esta tabla, de gran tamaño, es el libro mayor del número de animales disponibles para trabajos agrícolas durante el periodo de Ur III, esto es, al final del tercer milenio antes de Cristo. Y nos demuestra que la burocracia en aquellos tiempos acabó necesitando tablillas que cumplían las funciones de un libro mayor y en el que se registraban todo tipo de actividades económicas. A partir de esas tablillas de arcilla, descubiertas en el actual Irak, la gente dio por sentado que los negocios son tan antiguos como la humanidad. Y me refiero a los negocios tal como los entendemos ahora, comprar, vender y obtener beneficio. Estas tablillas pertenecen a un periodo durante el cual pensamos que la actividad económica estaba basada más en el templo y el espacio y menos en los sectores privados. Los comerciantes eran lo que hoy en día denominaríamos funcionarios. Sus ingresos no procedían de los beneficios obtenidos por su actividad. Sus ingresos procedían de sus salarios. Hemos malinterpretado la naturaleza de este comercio. Es comercio, pero no el tipo de comercio que conocemos ahora. Era una indicación de lo atrapados que estábamos en la historia económica. Porque en cuanto veíamos algún ejemplo de actividad comercial, y el comercio es tan viejo como la humanidad, como la humanidad pensábamos, negocio. Retrocedimos a la noción instintiva de Adam Smith de que la humanidad tiene una propensión inherente al trueque y el intercambio. En otras palabras, la economía de mercado forma parte de nosotros como un instinto humano. Fue de esta especie de vicio de lo que quiso escapar Polanyi. Polanyi encontró la forma de salir de este vicio con el estudio de las sociedades antiguas, sociedades cuyas economías estaban bajo el control de normas sociales y regulaciones en las que el dinero y la deuda tenían un tratamiento diferente al actual. En Sumeria y Babilonia, la gente que tenía la deuda era como si estuviera sujeta a un castigo. Podían ser reducidos a la servidumbre por parte del acreedor y con el tiempo podían perder los derechos sobre sus tierras. Cada nuevo dirigente sumerio permitía a la gente empezar de nuevo. Y eso significaba, uno, saldar la deuda de los siervos. Dos, devolver las tierras de las que se habían apoderado los acreedores. Y tres, anular las deudas. Esta era la ley que los judíos cautivos aprendieron en Babilonia. Y la práctica hebrea del dror contenía exactamente las tres mismas cláusulas. Restablecías la igualdad inicial de la producción económica y dejabas las cosas tal y como estaban antes. Si no le importa, puedo intentar leer una parte del texto. Aquí dice... En cuanto al truque de la mujer del Sisi del Rabino, que es un funcionario, sobre la que me escribiste, su caso se cerró en tres minas y media de plata. Pero ella se niega a coger la plata. Ahora tenemos cientos de miles de tablillas de escritura cuneiforme que nos dicen quién era el acreedor de las primeras deudas y quiénes eran los deudores. Casi todas las deudas correspondían al sector público, al palacio, al templo y a sus recaudadores. Como el gobierno era el principal empresario y acreedor, resultaba fácil cancelar las deudas. Porque cancelabas deudas que te debían a ti. Algo que resultaba muchísimo más complicado en la antigüedad clásica, cuando los acreedores eran privados. Roma fue la primera economía importante que no canceló las deudas. Y el resultado de ello fue que en el segundo siglo de nuestra era, una cuarta parte de la población de Roma estaba reducida a la esclavitud y a la servidumbre. Si analizamos las revueltas, insurrecciones y revoluciones, me arriesgo a aventurar que a lo largo de la historia humana se han producido más insurrecciones por culpa de la deuda que por ningún otro conflicto. Esclavitud, servidumbre, lazos feudales, relaciones de casta... La gente puede rebelarse de forma ocasional contra cualquier forma de desigualdad, pero con la deuda se rebelan con regularidad. ¿Qué es la deuda, después de todo? Es un contrato entre dos partes iguales que no volverán a ser iguales hasta que una de ellas devuelva el dinero, lo cual implica que pueden no volver a ser iguales. Y sospecho que ese es parte del motivo por el que la deuda puede ser tan explosiva. Ha pasado mucho tiempo entre la caída del Imperio Romano y la Europa posterior a la crisis económica de 2008. Sin embargo, la cuestión de la deuda sigue siendo tan importante como antes. Y la forma en que la sociedad trata la deuda nos vuelve a llevar a Karl Polanyi. El 4 de abril de 2012, un farmacéutico jubilado de 77 años se pegó un tiro para protestar por los recortes de su pensión. Los recortes formaban parte de las severas medidas de austeridad que Grecia se vio obligada a aceptar a cambio de más préstamos que evitaran la quiebra del país. El principio empieza con el final. Esas fueron las últimas palabras que dejó mi padre en mi teléfono móvil. El final. Respondí enseguida. Lo llamé, pero no tuve respuesta. Fui a su casa y cuando vi la nota supe que el hombre que se había suicidado era mi padre. Como mi edad no me permite luchar activamente, no veo otra solución que ponerle un final digno a mi vida antes de verme obligado a buscar comida en la basura. Nos enfrentamos a un desastre económico. Tenemos una tasa oficial de desempleo del 22%, lo que significa que la tasa real debe rondar el 30%. Estamos al borde de una catástrofe humana. En este mismo momento hay al menos 20.000 personas buscando comida y otras cosas necesarias en la basura. Cuando se insistió en que Grecia cumpliera sus compromisos, se generó una crisis económica añadida a la social y política ya existentes. La democracia siempre ha sido un sistema muy inseguro, imperfecto y precario. Pero nunca antes la democracia ha corrido tanto peligro como ahora. Yo soy de un país, Grecia, en el que las élites políticas han desaparecido. Han perdido toda su legitimidad. No es solo que el gobierno haya perdido legitimidad. Todos los movimientos políticos han perdido legitimidad. Y ese es un golpe muy duro para el país en el que nació la democracia. Los únicos beneficiarios son los nazis, porque el huevo de la serpiente eclosiona en este ambiente de quiebracracia y pérdida de esperanza. ¿Por qué pasa hambre la gente? Porque no hay trabajo y por culpa de la invasión de inmigrantes ilegales. Tienen que irse, por voluntad propia o a la fuerza. Y se irán, puede usted estar seguro. Si este es el precio social y económico a pagar, ¿por qué la arruinada Grecia se vio obligada a seguir pagando su deuda? La deuda ejerce un extraño poder moral sobre nosotros. Parece poder justificar cualquier cosa. ¿Qué tiene la deuda que parece triunfar sobre cualquier otra moral? He investigado esta cuestión y he descubierto que esta especie de confusión moral, este conflicto moral sobre la deuda, se remonta a hace miles de años. La gente ha tenido este tipo de discusiones desde siempre. Y creo que el motivo es el siguiente. ¿Qué es una deuda? Una deuda es una promesa. Pero, en cierto modo, es una promesa muy extraña. Yo incluso diría que es la perversión de una promesa, porque es una promesa que ha sido teñida con una mezcla de matemáticas y violencia. Por eso, la mafia, por ejemplo, siempre intenta convertirlo todo en deuda, para moralizarla. El hecho de que sea una promesa la convierte en algo sagrado, un carácter del que otras relaciones, la extorsión, por ejemplo, carecen. Y, de hecho, si analizamos la historia, nos encontramos con que la deuda es el medio más eficaz jamás creado para convertir lo que es, en esencia, una relación de extorsión violenta en algo que parece moral. Y no solo parece moral, consigue que sean las víctimas las que parezcan moralmente culpables. Vamos a hablar de una persona. Esta persona podría ser alguien. Vamos a llamarlo Alex. Vamos a hacer cosas más complicadas. Vamos a decir Alex es Greek. La deuda es siempre negociable si es entre iguales. Las deudas contraídas entre personas de un estatus similar se pueden renegociar. De hecho, en 2008 vimos que si eres el American Insurance Group, si eres el Banco de América, si eres Citibank, los acreedores estarán deseando cancelar miles de millones de dólares de deudas haciendo un truco de magia u otro. No tendrán ningún problema en perdonar la deuda. ¿Y por qué al American Insurance Group se le puede condonar la deuda y a Grecia no? La única explicación. La única explicación posible es que la gente asuma que las personas que están en el American Insurance Group son personas como ellas. Y de hecho, si analizamos la historia, comprobamos que las deudas entre iguales son fundamentalmente diferentes a las deudas contraídas entre los poderosos y los que no lo son. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo se convirtió la deuda en una cuestión puramente económica? ¿Cuándo la economía ganó preponderancia sobre las relaciones sociales? Según Karl Polanyi, ocurrió durante la reorganización de la sociedad vivida en la revolución industrial del siglo XIX. cuando por primera vez en la historia trabajo, tierra y dinero se transformaron en mercancías. Pero es obvio que trabajo, tierra y dinero, escribió, no son mercancías. El trabajo es sólo otro nombre que recibe la actividad humana que acompaña a la propia vida. El mercado tiene su propia lógica, si hablamos de bienes normales y específicos, con los que se puede comerciar. Pero la sociedad está en peligro en cuanto el propio trabajo se convierte en una mercancía. La tesis de Polanyi era que si el trabajo se transforma en una mercancía, la sociedad corre el riesgo de derrumbarse. La segunda de las instituciones de Polanyi fue la moneda. La moneda es una cuestión demasiado seria para dejarla en manos de los banqueros privados. De ahí deriva la segunda de las intuiciones de Polanyi. El sistema monetario debe ser protegido del comportamiento oportunista de las manos privadas. El tercer punto de interés para Polanyi, la naturaleza, no es un elemento como los demás. La tierra es otro nombre para la naturaleza que no está producida por el hombre. Es una ilusión pensar que podemos controlar la naturaleza por medio de las fuerzas del mercado. Existen fuerzas muy complicadas e irreversibles, como el calentamiento global, y los precios no pueden cambiarlas. Así que tenemos una tercera mercancía ficticia. Por eso Polanyi debería ser la persona clave del siglo actual. Porque pudo reinsertar las tres mercancías, el trabajo, la moneda y la naturaleza en una sociedad. Según Polanyi, los problemas de la sociedad empiezan al fingir que esas mercancías se van a comportar como si fueran reales. La deuda griega ilustra las fatales consecuencias. Su historia empieza aquí, en Frankfurt. Los bancos alemanes son los dueños de la mayor parte de la deuda griega. Los acreedores siempre intentarán recuperar su dinero y efectivamente, tras haber prestado muchísimo dinero, quieren recuperarlo. Están intentando extender esos préstamos, subir los impuestos e imponer la privatización de los activos griegos para recuperar su dinero. A Grecia le ofrecieron un rescate para poder pagar a sus acreedores, más préstamos a cambio de medidas de austeridad y la privatización de las empresas públicas. No hubo rescate ni para los griegos, ni para los irlandeses, ni para los portugueses. Lo que hubo fue un intento cínico de transferir las pérdidas de los bancos alemanes sobre los hombros de los contribuyentes alemanes. Visto desde una perspectiva griega, los países del norte de Europa querían proteger a sus bancos de las devastadoras pérdidas que tendrían si Grecia no pudiera pagar su deuda. En mayo de 2012 tuvimos un ejemplo claro de quiebracracia al estilo europeo. El Estado griego recibió dinero del Fondo del Rescate que naturalmente había sido respaldado por los contribuyentes alemanes. Pero ¿qué pasó con ese dinero? Se utilizó para estimular la economía griega y poder pagar el subsidio de desempleo de los griegos dado que el paro se había doblado del 10 al 20% y ahora está en el 25%? No. Ni uno de esos euros llegó a la economía griega de ninguna forma. Ese dinero, los 4.000 millones de euros, se usaron para pagarle al Banco Central Europeo los bonos del Estado griego que había comprado. El BCE, el Banco Central Europeo, había comprado esos bonos con descuento. Pero cuando esos bonos vencieron en mayo de 2012, el Banco Central Europeo exigió el precio total, el valor completo de los bonos. Así que Grecia tuvo que pedirle dinero a Alemania para poder devolver la deuda contraída con el BCE, una suma muy superior a lo que el BCE se había gastado inicialmente en esos bonos. Creo que el rescate fue una herramienta de marketing perfecta, pero aquello fue todo menos un rescate. Es cierto que está manteniendo vivo al paciente al hacer que Grecia siga siendo solvente sin quebrar, porque si se produjera la quiebra, los bancos y los acreedores lo perderían todo. Finges que Grecia es solvente y puede devolver sus deudas, lo que te hace ganar tiempo para intentar recaudar lo máximo posible a través de los impuestos o las privatizaciones. Siendo cínico, yo diría que los bancos descubrieron el comunismo para ellos mismos. Mientras el negocio va bien, obtienen grandes beneficios. Sus dirigentes se llevan unos grandes bonus y todo es fantástico. Cuando el negocio va mal y hay peligro de hundimiento, son demasiado grandes para caer. Hagan lo que hagan, el sol brilla y el maná cae del cielo. No hay duda de que su planteamiento tiene cierto mérito. El capitalismo como método de producción va mucho más allá y no solo es cuestión de rescatar o no a los bancos. Porque yo me planteo una pregunta, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias? Si yo hubiera estado en el gobierno, ¿yo también habría rescatado a los bancos? Sí. ¿Por qué? Porque sin los rescates, sin la activa intervención de los estados y sin los miles de millones de dólares, euros y yenes invertidos, esta es la clase de crisis que hubiera conducido a un colapso masivo de los bancos y la consecuencia de todo ello habría sido el colapso masivo del sistema económico mundial. Son este tipo de consecuencias las que nadie quiere y espero que el peligro haya pasado. Polanyi también anticipó la causa de las crisis basándose en lo que él denominó la ficción del dinero como mercancía. Esta ficción demostrará ser tan desastrosa para los negocios como las inundaciones y las sequías en las sociedades primitivas, escribió. Ninguna sociedad podría soportar el efecto de semejante sistema de burda ficción. La historia de la gran transformación es la historia de una reacción. La sociedad se había convertido en un protagonista importante y eso era una novedad porque para quienes se dedicaban a la economía el individualismo era la clave. No había sociedad. por una parte está el concepto de mi padre de economía desarraigada. La idea de que el capitalismo ha desarraigado la vida económica de la base social o más bien ha transformado la base social para servir a la economía. De forma que las relaciones económicas empiezan a dictar la forma en la que nos relacionamos en sociedad. nos relacionamos a la sociedad. La era de la consumación es tan importante que proteger esta era ha become la prioridad para la economía de la economía sobre la sociedad. Según la perspectiva de mi padre la situación es la contraria la sociedad es la base y en cierto modo la economía descansa sobre la sociedad. y cuando esos vínculos desaparecen y cuando la economía se desarraiga de la sociedad y asume una vida propia y nos dice lo que hay que hacer y cómo trabajar y cómo consumir y cómo pensar nos encontramos automáticamente con un sistema insostenible porque devora las relaciones sociales y también nuestra relación con el entorno natural. En Grecia el lugar donde Dimitris Christoula se suicidó es ahora un santuario. Su funeral se convirtió en una manifestación política. Polanyi en la gran transformación dibujó la sociedad como una fuerza irresistible. Se planteó la llegada de unas nuevas instituciones de mercado que se lanzaban de cabeza contra un objeto inamovible la sociedad en sí misma. Y el motivo por el que se produce ese choque es porque la nueva economía de mercado lanza una especie de red que lo cubre todo. Papá, ya no podías soportar más ataques contra la libertad, la democracia y la dignidad. No podías apoyar la llegada de esta economía cruel y el apartheid social. No podías soportar seguir asistiendo a la rendición de la independencia de tu patria. no podías seguir soportando la brutalidad de un capitalismo que nos devora la vida sin que nadie reaccione. Lo que estamos viviendo en la actualidad es un conflicto dramático entre la democracia y el mercado. mi padre decía que hay un problema, una contradicción entre el capitalismo y la democracia. Nos han presentado al capitalismo y la democracia como algo complementario, dos conceptos que van unidos. Pero si los examinamos con atención veremos que no es así. No es así cuando el capitalismo adopta la forma de esta burda financiarización y este secuestro del proceso político. ¿Cuántas veces se han reunido Merkel y Sarkozy y el gobernador del Banco Central Europeo? Se tiran horas hablando y toman una gran decisión como si eso fuera a resolver algo. Y luego se van a dormir y cuando se despiertan por la mañana descubren lo que tiene que decir el mercado. Tenemos sociedades enteras con instituciones democráticas, con líderes elegidos democráticamente. pero todos se muestran impotentes ante las decisiones del mercado. El observador contemporáneo se encuentra ante una paradoja. ¿De dónde procede el poder de las finanzas? Procede del hecho de que los votantes votan. Cada cinco años para la presidencia, cada cinco años para el parlamento, con regularidad en elecciones locales. Pero los mercados financieros todos los días, cada 20 segundos, evalúan el coste de la refinanciación de la deuda pública. No estoy seguro de que el capitalismo financiero de la actualidad sea diferente al capitalismo industrial del siglo XIX. Es cierto, sin embargo, que el capitalismo financiero globalizado de hoy contiene un elemento que estaba ausente por completo en el siglo XIX o en la primera globalización financiera hasta 1914. Me refiero al nivel de opacidad y complejidad financieras de los holdings internacionales, que es algo completamente alucinante. Las estructuras de las finanzas eran mucho más simples en 1910. Entonces, era más sencillo ver los lazos directos existentes entre los activos y holdings de un país sobre los de otro. Hoy la situación es mucho más complicada porque, gracias a un sistema de intermediación financiera muy sofisticado, existen una serie de holdings internacionales que crean una sensación de desposeimiento entre la gente. creo que ese es uno de los aspectos más desasosegantes del capitalismo moderno. Y no solo es una sensación de desposeimiento, es una realidad porque cada país se encuentra sostenido por los negocios y las finanzas del resto de los países. A veces, son otros países los dueños del 50, 60 o 70% de la deuda pública de un determinado país. Así, unos países sostienen a otros y muchas veces sin darse cuenta. Para Adam Smith, un mercado libre era un mercado libre de rentistas. Esto es, personas que recibían un ingreso sin trabajar. Hoy, mercado libre significa libertad para los rentistas. los terratenientes y los banqueros y para lo que se denomina el sector financiero de los seguros e inmobiliario. Y esto es exactamente lo contrario de todo lo que defendían Adam Smith y los posteriores economistas clásicos. Karl Polanyi murió en 1964. Sus cenizas fueron enterradas en Budapest, la patria que había abandonado 45 años antes. Ha vivido un renacimiento. Sus ideas están más vigentes que nunca. La economía tiene que estar subordinada. La economía es importante, pero no puede situarse por encima y colonizar, por decirlo así, el resto de los aspectos de la vida social y de la sociedad. La primera llave para el futuro es que hay muchos futuros posibles. No hay una fuerza puramente económica que determine la dinámica de la distribución de la riqueza. Hay multitud de historias posibles en distintos países. Y, por consiguiente, el futuro no está escrito. Si queremos encontrar la llave de un futuro dinámico en base a todo lo que hemos aprendido a lo largo de la historia, es inaceptable que el retorno sobre el capital sea estructuralmente más fuerte que la tasa de crecimiento. Si los activos de las personas más ricas del mundo crecen tres o cuatro veces más rápido que el tamaño de la economía global, tenemos un problema. Si no utilizamos una forma democrática y pacífica de regulación de la desigualdad, otras formas de control ocuparán su lugar. La historia siempre inventa formas para resolver los problemas. Y esas formas pueden ser muy violentas y tener muy poco que ver con lo que hubiéramos querido si hubiésemos examinado esas situaciones con antelación. y tener collectivemente estas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!